¿Listo? Mmm Vio, no hay paz, no te cuento Si le hago le doble, no voy a estar un día Oye, te cuento, se cojo no te cuento No te cuento El color caja de su Viro, ve chup, pero puede hacer Viro, no te pague Viro, no te pague Te pague no más si Por el baile No te pague no más 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 Casi te pague no más No te pague no más Casi te pague no menos El aire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.